49 minutos en el segundo aniversario del Sol de la Mañana Una estrella en el Sol de la Mañana El ministro de la Cuenca Herrera El ministro de la Cuenca Herrera Es con la derecha Y los tacos tienen que sonar El almirante pare Yo duro unos años despertándome con ese toque de Diana Todos los días Y tú tenías que limpiar los zapatos A tu superior Y los fusiles No, eso es parte Pregúntale al almirante pareciéndose los limpiados también Y los fusiles, y los armarios Eso es un disparate Y dormía arriba un closet No, no, dormía agarrao agarrando un moquitero Joder, te van a agarrar el moquitero ahí Buenos días a cada uno de ustedes Señores, felicidades por ese segundo aniversario del Sol de la Mañana Gracias Gracias, general Merton, Marielena y Víctor Y los demás amigos que apoyan el programa Bueno Lo último ministro fue lo de los ascensos Entonces parece que hubo una mala interpretación Aunque usted lo aclaró de inmediato Cuando usted planteó que las Fuerzas Armadas no Habían recomendado ascensos de generales Después aparecieron estos ascensos de generales Pero usted nos había dado una explicación a nosotros Que es importante ahora ofrecérsela a todo el país Con relación al tema este de los ascensos Fíjense, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas Con las comisiones de cada una de las fuerzas Hacen sus recomendaciones Desde los alistados y oficiales Hasta llegar al rango de coronel A partir de ahí ya El rango del generalato Es una opción o decisión del presidente de la república Yo no puedo decir Cuando va a haber ascensos de generales Para nosotros eso es incierto El presidente decide Lo puede decir en cualquier momento Voy a ascender tantos generales Para ocupar tantas posiciones Incluso por eso traje aquí Lo que fue la recomendación de ascenso De los oficiales hasta coronel Donde se ve claramente Que nosotros solicitamos simplemente Lo que es la recomendación de ascenso Con todos los grados Hasta coronel Hasta coronel Hasta coronel Entonces nosotros no podemos decir Ante la prensa Ante ningún órgano Que va a haber ascensos de generales Para tal fecha Porque es una decisión Del presidente Del presidente totalmente Entonces con los Estos ascensos Los produjo el presidente Bajo sus atribuciones constitucionales En este caso Hubo Pidió el presidente Recomendaciones Si el almirante Le hizo un majarete ahí Naturalmente Hay algunos casos De oficiales Tal es el caso Como sucedió ahora De los comandantes de brigadas Que tenían ya un año Siendo comandantes de brigadas Y eran coroneles Que eran oficiales Que venían Cultiéndose Desde las mismas Unidades Desde abajo Por esa razón Se recomendaron a esos oficiales Para que optaran Por el grado de general Igualmente Tanto en la fuerza aérea Como en la marina Se recomendaron oficiales Que también el presidente Tenía en su mente Promover A oficiales Que él entendía Tenían los méritos Suficientes Para obtener el grado Recordemos que ahora También el presidente Exige que para El grado de general Se le lleve El currículum Del oficial Que está siendo recomendado Para él tener Todas las herramientas De decisión necesaria Para poder decidir Ante un grado Tan delicado Mire quien me está llamando Mire Ese hermano suyo Eso es para decirme Salúdame sin frío Que está ahí Ministro ¿Cómo se siente usted Con relación A lo logrado Hasta el momento Con todo lo relativo Al plan de seguridad Ciudadana Y me gustaría Elena Escúchame Antes para dejar cerrado Lo de los aceites Ministro En el caso De los alistados Etcétera Se cumplió Rigurosamente El procedimiento Para estos ascensos Que todo el que tenía El tiempo requerido Fue ascendido Se lo pregunto Porque usted Conoce a través de los medios Que hubo una protesta En la policía Un motín Un amotinamiento El jefe de la policía Había dicho Que todo el que tuviera Más de cuatro años Iba a ser ascendido Y después parece Que las cosas No fueron así Y entonces Se produjo una protesta En la policía Cosa inusual Aquí en República Dominicana Aunque en otras partes Del mundo La policía Es beligerante Hace huelga Por sueldos Y protesta Aquí no Miren Lo que pasa Es que hay que entender Que cada institución Tiene sus reglamentos De ascenso Y sus comisiones De ascenso Por ejemplo Vamos a llamarle El capitán Fulano de tal Ese capitán Supone Vamos a suponer Tiene cinco años En el grado Ese capitán Entiende Que le corresponde El ascenso a mayor Pero que sucede Que la comisión De ascenso Porque ese capitán No ha hecho el curso De plan a mayor Que es obligatoria Para que entonces Le pueda promover a mayor Esa Comunicidad superior Igualmente Un sargento Un sargento Entiende O un teniente Que le corresponde El grado de ascenso Porque tiene cuatro años Bueno Se supone Que él espera Ese ascenso Pero si no ha hecho El curso correspondiente A su grado Tampoco O ha comandado Por ejemplo Un teniente Del ejército Que tiene cinco años En el grado Y no ha sido Comandante de pelotón No puede ascender ¿Por qué? Porque ya un primer teniente Sobreentiende Que puede ser Ejecutivo de la compañía O un capitán El comandante de la compañía Y si usted no ha sido Comandante de pelotón Usted no puede ser Comandante de compañía O sea Hay una serie de herramientas O de elementos Que son Bueno tomarlo en cuenta Por la comisión de ascenso Naturalmente O sea oficiales Que están en puerto administrativo Que no ejecuten Posiciones de tropa Tan difícil para los ascenso Bueno Hay algunos Que están en puerto administrativo Pero ya la han ocupado Y ya eso sí le corresponde Si tienen el tiempo En el servicio Y el tiempo en el grado Otra opción también Es el tiempo en el servicio Por ejemplo Yo dije en el año 2004 En aquel momento Que se cancelaron Cerca de 500 oficiales Que eran oficiales Que tenían tres años En las fuerzas armadas Yo decía Ningún oficial Puede tener menos de cuatro años Para ser en las fuerzas armadas ¿Por qué? A menos que sea un profesional ¿Por qué? Porque se supone Que la vía más rápida Para llegar a teniente Es la academia Y si la academia Son cuatro años ¿Cómo va a ser Que hay un oficial Que es teniente Y tiene dos años Tres años Sin ser profesional? Entonces se cancelaron Inmediatamente Porque se sobreentendió De que fue violatorio A lo que la ley Igualmente En los momentos actuales Si usted tiene Rango de capitán Y usted tiene cinco años En grado Como capitán Pero tiene ocho años En la fuerza Aunque sea médico Se supone Que usted escaló Rangos anteriores Con un año Un año y medio O sea Que es bueno Tratar de frenar Un poco Para que el grupo Su grupo Pueda por lo menos Aproximarse Porque también hay gente Que sacan ventaja Y después creen Que se va a olvidar La parte anterior No Es difícil ¿Y cómo sacan ventaja? Bueno, muchas veces En situaciones especiales Donde ubican Una tarjeta O un momento anterior O una situación De Conuntural Que le beneficia Su evaluación Sobre los resultados Hasta el momento Del plan de seguridad ciudadana Y si puede Por favor Incluye en su respuesta Tanto lo relativo A las estadísticas Que ustedes manejan Como a la percepción Que tiene la gente Lograremos Como ha pasado En algunos lugares Y podemos citar Específicamente Nueva York Que calles Como la 42 Lugares Muy peligrosos Son hoy día Zonas seguras ¿O eso es utópico Aquí en el país? No, utópico no Nada en cuestiones De seguridad Puede ser utopía Naturalmente Es un proceso Que lleva tiempo Recordemos Y el presidente Danilo Medina Lo ha dicho En varias ocasiones Que lograr Que la percepción De la ciudadanía Vuelva a retornar A un sentimiento De seguridad Es difícil O sea Es un proceso Largo No un proceso De seis meses De un año Además En situaciones Como hemos visto De casos Que estremecen La sociedad dominicana Muchas veces Se pueden dar Crímenes O delitos En una parte Del país Que a lo mejor La gente Ni se da cuenta Pero sin embargo Viene Sucede Un acto En el centro En la ciudad O en Santiago Donde es afectada Una persona mayor Una mujer Era un niño De seguridad Para aquellos Dominicanos Que transitan En las carreteras Así como también El apoyo De las fuerzas armadas Recordemos Que el apoyo De las fuerzas armadas No tiene que ver Nada con la parte Criminológica Es un aspecto De apoyo De patrullaje En las calles Porque En el momento Que se inicia Este plan De seguridad Ciudadana La policía Tenía pocos Reclutas Pocos policías Preparados Para lanzarlos A las calles La fuerza armada Tenía también Un personal En las diferentes Brigadas En las diferentes Dependencias Que era utilizable Para ese tipo De patrullantes Con un entrenamiento Básico De lo que es El manejo De ese patrullaje Señores Tenemos ya En este Servicio De las fuerzas armadas Tenemos ya Cerca de ocho meses No ha habido Ningún incidente Todavía Gracias a Dios Donde haya tenido Que lamentarse Donde las fuerzas armadas Intervienen Lo que quiere decir Que el proceso Que se está llevando a cabo De entrenamiento Permanente A los soldados Que están en la calle Ha sido eficiente La frontera Almirante Seifrido Pared Pérez El cuerpo de seguridad Especializado En zona fronteriza Y el tema De la inmigración Ilegal haitiana Y el tráfico Ilegal De armamentos De personas De drogas ¿Cómo está La situación De la seguridad En nuestra frontera Con Haití? Mira yo te voy a abalcar Lo que son Todas las fronteras Pretendamos Lo que ha sido El proceso Que a veces José Laluz Es un poco Existente Porque quiero que la cosa Se haga bien Soy amigo y hermano De ustedes Pero yo estaba En la frontera El sábado pasado En la de Dajabón Y yo vi lo que está pasando Déjeme subir una foto Tu suya Y tuiteala Que usted tiene un hijo Que es amigo mío Por Twitter Si Frido Es muy amigo Sí señor Miren señores La República Dominicana En los años 96 Y 97 Es un proceso De readecuación De fuerzas armadas Como ningún país Del hemisferio Lo había hecho Las fuerzas armadas Recordemos que En el año 89 Cayó el muro Ya comenzó a verse Lo que eran Las otras operaciones militares Ya la guerra convencional Se veía un poco lejos Y de hecho Hubieron escritores Que veían Las fuerzas armadas Desaparecidas Y veían que La guerra era económica Inclusive En ese sentido Estados Unidos Bajó Como decimos La guardia Y el 11 de septiembre Le dio en la cara Recordemos también Que en los años 90 Ellos promovían De que no existiera Ni siquiera Un arma visible En los aeropuertos Y en el año 96 La República Dominicana Comienza un proceso De readecuación De sus miembros Y crea El CESAC Lo que es El Cuerpo Especializado De Seguridad Aeroportuaria Ustedes tienen Todo como periodistas Que recordar Que en los años 80 Y 90 Era muy común Ver en los aeropuertos Dominicanos Los contrabandos De mercancías Y de todo tipo De contrabandos Aquellos Marú Que le llamaban Marú Porque haciendo alusión A los barcos japoneses Gigantes Que eran contrabandos Ustedes se imaginan Los momentos actuales Lo que es la droga Actual Los momentos actuales Con ese sistema anterior Donde debe ser Contrabando En los aeropuertos Llenó el país Pero está lleno Pero está lleno No, pero no todavía Creo entonces Que en el año 2000 Se creara El CESEP El Cuerpo Especializado De Seguridad Portuaria En los puertos Y también ¿Usted lo dirió? Y también No Y también La Autoridad Portuaria Sí Y también recordemos Que en los años 80 70 80 y 90 Era muy común Ver los polizones En los barcos Que murían 22 polizones En el CESEP Que murían tantos polizones Cinco polizones Pasaje de ida Pasaje de ida Exactamente Yo caí de servicio En la Comunidad de Puerto A raíz de ese incidente Ahora murieron unos cubanos Ahí Ahora murieron unos cubanos Entonces Ya eso no existe Porque hay Un código de protección De buques E instalaciones portuarias En los puertos dominicanos Eso naturalmente Provocó Que en el año 2006 Nosotros Lanzáramos la idea De crear El Cuerpo Especializado De Seguridad Fronteriza El SEFRON En la frontera Siendo yo ministro Secretario de las Fuerzas Armadas Señores Y el cambio Que ha dado La visión De seguridad fronteriza En la República Dominicana Ha sido Abismal Para mejorar Y tenemos Los elementos ahí Naturalmente Ustedes me dirán Como mucha gente dice Pero la frontera está Pasan haitianos Oye En todas las fronteras Del mundo Pasan Ilegales No importa Como se llame No importa los recursos Porque siempre Hay intención De un país Más pobre A pasar al país Que tenga más Eso es normal Eso es normal Y que todo eso Además República Dominicana Tiene 390 kilómetros De frontera En la cual Hay lugares Como ustedes saben Que se pasa Con dos pasos A pie Pero naturalmente Pero naturalmente Eso nos deja Que nosotros Nos tumbemos De brazos Nos crucemos De brazos Siempre hay Permanentemente Innovaciones En la frontera Porque la frontera No puede ser estática Por eso Cuando se creó Cuando se creó El cefrón Que también hubo Un espacio De tiempo Que se perdió Por el hecho Que en el año 2006 No se creó La idea era Llevarlo a 2.500 hombres En 5 años Y cuando regresamos En el 2012 Al ministerio En vez de tener Los 2.500 Comenzó con 500 hombres En el año 2006 En vez de tener Por lo menos 2.000 Teníamos nada más 700 Y los puestos de chequeo Bueno Si esta es mi pregunta Yo no quiero No, no Ahí voy a caer También ahora No, mira Los puestos de chequeo Recordemos también Que cuando llegó Esta gestión Y eso hay que reconocerle Al comandante del ejército Que ha hecho una gestión Excelente en la frontera Eran 77 puestos de chequeo En el 2012 Si Ahora hay 40 Pero 40 puestos de chequeo Con respeto 40 puestos de chequeo Ya que se están remozando Con comunicaciones Con motores Con vehículos Con 7 soldados De tal manera Que hagan un servicio Realmente Que valga la pena No un soldado En una En contra de Yagua Con un fusil O una Eso es penoso Eso es penoso Y no hay ni siquiera Tener instrucciones De que va a hacer ahí Dice José Laluz Que el pasa por ese puestos de chequeo Le dice Tierra que hay Y lo saludan Y le dicen pase Por eso Me preguntaba Usted es militar Y le digo Si ya pase Pase Mira Por eso Se saluda Miren este trabajo Que hizo el Sefrón Hace 6, 7 meses Este es un trabajo Que el mismo presidente Cuando lo vio Se quedó sorprendido Un trabajo de un año Hecho por especialistas del Sefrón Los oficiales Y alistados Donde Se hizo levantamiento De todas las edificaciones Que están en las líneas fronterizas Todas las edificaciones De todas las edificaciones Con todos los que viven allá Con los nombres que hacen Eso nos da a nosotros Los nombres de quién De todas las personas que viven Pero de los haitianos también De todos los haitianos O sea Todas las edificaciones Y todas las familias Que viven ahí Para tener elementos Para con qué Trabajar En la frontera Bueno y se reitero Este es un proceso Constante Que no se detiene Y no un proceso De un año Un proceso permanente Interesante Bueno José José Y Eury Si Frido Es una persona Que goza De mi admiración Y de mi respeto Sin embargo Yo en términos institucionales Al PLD Con 14 años En el poder Le tengo Y como PLDista Que soy Tengo una queja Y es que el PLD No ha podido definir Una política De seguridad Eficiente En el Ni antes Ni durante Ha estado en el poder Y se refleja En lo siguiente En San Cristóbal Nosotros tuvimos El hallazgo Del primer laboratorio De cocaína El de Sabana Toro Luego tuvimos El caso De El pentágono De Herrera Donde un grupo De muchachos Que Se metieron Al narcotráfico Tenían Tanta confianza En lo que estaban haciendo Que definieron Un perímetro Definieron Un perímetro Y le pusieron Pentágono Ellos controlaban Ese territorio Ahí Luego de eso Vino El caso De la banda De sicario En Yaguate Ayer mataron Al papá Del jefe De esa banda De sicario Y ellos Se autodenominan Carteles Luego Vemos el caso De los alcarrizos Donde un supuesto Ocupante De solares Supuestamente Ordena A su banda Que vaya A un centro De diversión Y todos Armados De machete Le entran A machetazo A una gente Que se estaban Divirtiendo Ahí Y miren Los videos Para que ustedes Vean Miren los videos Para que ustedes Vean La pregunta Es Los sistemas De vigilancia Previa De inteligencia Previa No se están No se están Dando cuenta Que en Herrera Se está formando Otro pentágono Ahora mismo Que hacen O sea Cuál es el trabajo De inteligencia De los cuerpos De seguridad Del estado Que permiten Que el crimen Se organice Al punto De un laboratorio De droga Al punto Del pentágono Al punto De esa banda De sicario Es cierto Mira Lo que pasa Es que Siempre he dicho Que la parte De inteligencia Siempre Sale a reducir Cuando hay Los fallos O sea Hay muchos casos Como tú acabas de decir Como esos Que son penosos Que se evitan Y la fuerza armada O la policía nacional Puede Solucionarlo Antes de haber desgracia Eso no sale A la luz pública Porque nadie va a decir Yo solucioné eso Antes de que pasara Pero los casos Que se dan Como tú acabas de decir Son los casos penosos Que nosotros Cada vez que suceden Tenemos que reorientar Y reorientar Porque usted dice En su momento Esto es permanente Esto es no coyuntural Ahora Lo que hemos tenido también Y eso es bueno También señalarlo De que ha habido En las fuerzas armadas De la policía Altas y bajas Nuestra misión ahora Es tratar de lograr Que el sistema Se mantenga constante Que si tú tienes Por ejemplo Un ánimo de inteligencia O un sistema De respuestas rápidas Que sea permanente Que no sea coyuntural Y esa es la idea Pero hay un encargado Hay un encargado De seguridad En los alcarrizos Si claro Y que ahí donde Te lo informe Bueno Porque Ahora que eso es policial También Ahora Déjame decirte algo Mira Y muchas veces Nosotros Nosotros mismos Nos olvidamos de esto República Dominicana Es el país De más alto riesgo En todas las Américas Por esa sencilla razón ¿Por qué? En primer lugar Tiene frontera Con el país más pobre Del hemisferio Sí Una frontera De 390 kilómetros Segundo Es el único país Del mundo Que tiene frontera marítima Con Colombia Donde se produce Toda la caína del mundo Y apenas En horas Dos horas y pico Verde En una lanchas Es Estados Unidos Es Estados Unidos Es una frontera gringa Exactamente Norteamericana Que tiene República Dominicana Tenemos frontera también Con la parte norte Pero también tenemos frontera Con 5 millones de turistas Al año Señores Solamente desde Punta Cana Hay 8 vuelos a Moscú Directo Desde Punta Cana A Moscú Aquí se están Se Llegan y salen Cerca de 500 Vuelos Diarios Diarios Lo que quiere decir Que son Hay los riesgos Que se dan Y que las fuerzas armadas De la policía O los organismos De inteligencia Deben mantenerse Antonio Payasa Salud ahora al ministro De las fuerzas armadas Permanentemente Para evitar Que se pueda Empeorando la situación Y mejorarla De cualquier manera Eury Melton O Melton En lo que Bueno Saludar Escúchame Sí pero Escúchame Eury Dar la bienvenida A nuestra emisora Con un fuerte aplauso Al presidente Don Antonio Payasa Presidente de Radio Cadena Comercial En este segundo aniversario Del sol de la mañana Estamos aquí ya Una noticia que recibí Lamentable La noticia y después Su pregunta inmediata Ah bueno Falleció No puede hacer esa noticia Para las horas No 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 Falleció El coronel El coronel El general Brown ¿Del general Brown? Sí El coronel Fernando Rey Félix Medrano Le dio un infarto Le dio un infarto Hace media hora Está en el Darío Está en el Darío Contreras Fernando Rey Fernando Rey Medrano Ayudante del general Brown Félix Medrano Fernando Rey Félix Medrano El ayudante de Brown Era una persona joven Esas muertes son lamentables El coronel Medrano Un infarto Fulminante General Dos preguntas Brevemente La primera ¿Por qué? Ante esta situación Que establece Que ahora Estados Unidos No va Ustedes decían Ahorita tenemos fronteras Con Puerto Rico Es una de las fronteras Entonces se supone Que esa frontera Nosotros tenemos que cuidarla Pero también Estados Unidos Tiene que cuidarla Ahora ellos anuncian Que no van a cuidarla ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros Tenemos que asumir Esa responsabilidad Y eso implica Coordinación con ellos De alguna manera O ya no hay ninguna coordinación Porque no nos pueden dejar Eso nosotros solos Y la otra Usted Todo el mundo piensa Que va a durar Los cuatro años Siendo ministro De las fuerzas armadas Entonces Se le cumplen dos años ahora La ley establece Creo que eso Entonces No sé Aquí pasan tantas cosas raras Un ministro duró cuatro años Usted la otra vez Solo duró dos años ¿Verdad? No duró cuatro Entonces Después que usted En la fuerza armada Usted ha pedido públicamente Que después que se sea Ministro de la fuerza armada Que sea retirado Y que pase a la vida civil ¿Es eso Lo que va a pasar con usted? Mira La nueva ley Orgánica de las fuerzas armadas Cuando no establece tiempo Para el ministro de defensa ¿Cómo establece tiempo? Ahora bien Ahora bien Ahora bien Eso no quiere decir Que nuestro deseo Durará más Más que agosto de este año Porque Recordemos que yo Asumí Siendo Una ley Con dos años Pero aparte de eso también Cuando se habla del tiempo Cuando no habla del tiempo La ley Que es permanente El ministro Se refiere También Cuando pudiera ser civil ¿Por qué? Y eso es un análisis Que no lo hace Desde el punto de vista Del cargo Del comandante general conjunto Que vendría a ser La posición que ocupará el militar Cuando haya un ministro civil Y esa establece dos años O sea Que si yo soy militar Y el comandante general conjunto Establece dos años Y estoy asumiendo La El ministerio Como militar Debería ser dos años Ahora bien Para corregir Esas partes O esos entueltos Estamos trabajando En el reglamento Para que En caso de que el ministro Sea un militar Estableca el reglamento Dos años Para hacer la analogía Hacia el comandante general conjunto O sea Si fuera civil Hacia los cuatro años O sea que Para que usted continúe Debería Retirarlo Retirarlo Poner el retiro Sí Pero sería un acomodamiento Muy Muy Entonces Si usted Si usted no sigue Por una Ojalá que usted siga Porque usted es un líder responsable Pero si usted no sigue Yo quisiera que nos abocáramos A un civil A definir Un nuevo modelo De seguridad Pública Que es lo que la gente quiere Para sentirse seguro Caminando por las calles Si usted no sigue Ya como Como experto En seguridad Se está trabajando en eso En varias leyes Que tienen que ver Con lo que Ya faltaba una pregunta Sí Pero ahí Pero perdón Pero una observación Perdóneme Almirante Una observación importante ahí Ahí hay que tener cuidado José Con la duplicidad legislativa Porque recuerda Que la ley orgánica Del ministerio de interior Faculta ese ministerio de interior De la seguridad ciudadana El ministerio de defensa Con la nueva ley Que fue aprobada recientemente Tiene ya Exacto Tiene ya las funciones De colaboración Y de apoyo Por eso es que se puede hablar En conjunto De esas políticas de seguridad ¿Cuál era la Lo de la frontera con Puerto Rico Y la Anuncia que ya no van a patrullar No No es que ellos No van a patrullar Recordemos que El general Kelly habló De disminución de presupuestaria Y eso naturalmente Tiende a Un recorte Naturalmente Nosotros La fuerza llamada dominicana No dependemos De que si ellos Tienen mucho presupuesto Poco Nosotros hacemos Trabajo Con pocos recursos Con las manos Con lo que sabe Con muchos recursos Y es bueno señalar también Que como tú acabas de decir Que el mismo general Kelly Reconoció señores A las fuerzas armadas dominicanas En el apoyo que está dando En todo el Caribe No solamente En los viajes ilegales Sino en el narcotráfico Yo estuve en Panamá En mayo Junio del año pasado Y yo recuerdo Que el contralmirante Michel En el retiro Allá en este momento En su exposición Que duró 22 minutos Hablando de lo que era La seguridad En el área del Caribe Y del narcotráfico En el área del Caribe Duró 8 minutos De los 22 Hablando de República Dominicana Y el éxito Que habían tenido nosotros En los últimos 8 meses En el cual Todas las trazas O todos los gofas Que salieron de las costas Colombianas Fueron interceptadas Por las naves dominicanas Igualmente Las aeronaves Fueron desviadas Hacia otros lugares O sea que un éxito De 100% En ese periodo Y lo resaltó Públicamente Ahí entre todos Los comandantes De fuerza Mertu 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 Ministro Sí señor Cuidándolo Ministro De Frido Párez Pared Pérez No comete falta Que te estás echando No, él no comete falta Surge de la prensa escrita Imagínate Existe Una armada dominicana Anterior Mariana de Guerra Existe un gran ejército nacional Usted tiene muy buenos jefes De Estado Mayor Ejército Dominicano Excelente Ese del ejército Y la Marina Que a quienes yo conozco Excelente Se frontan bien Los tres son excelentes Fuerza Aérea Los tres son excelentes TNCD No hay uno malo Eury No, no Esos tres son buenos Los tres son buenos Los tres son buenos Son extraordinarios Entonces Es que yo me preparo Para donde va Mertu Adelante Ministro Sí Tanta gente En los cuarteles Defendiendo la soberanía De la patria Que no está en peligro Coño Mertu Que no está en peligro No sería Que habría La posibilidad Reducir un poco La fuerza armada Y meterlo A seguridad ciudadana Mira A mí me gustaría Que alguno de ustedes Fuera un día Yo tenía esa pregunta ahí Oye Oye José Oye esta Oye la respuesta A mí me gustaría Que alguno de ustedes Fuera una semana O un día Al ministerio de defensa Invítennos Para que vean Las necesidades Y exigencias Que hay De toda la sociedad Dominicana De fuerzas armadas O sea A veces Dicen los jefes De personal Que van a tener Que hacer muñequitos De papel Para poner Porque no alcanza La cantidad De responsabilidades Que tienen las fuerzas armadas Con el estado dominicano Por ejemplo En todas las dependencias Tenemos Por ejemplo Tú acabas de decir Que tenemos Tenemos Podemos Seis brigadas Y dos de apoyo Eso es importante Porque Siempre se ha dicho Que Es mejor Tenerle No necesitarla Que necesitarle No tenerla Exactamente La Marina de Guerra Tiene 10 mil hombres Marina de Guerra Tiene Ahora mismo Tiene 30 unidades Aproximadamente En permanente Patrullaje Todos los destacamentos De la zona este Tienen marinos Las bases Tanto Las calderas De entrenamiento Tienen marinos La 27 El ejército Se mantiene Permanentemente Entrenando A su personal En todas las unidades Ese personal Que requieren A veces Las entidades Del Estado Salen de ahí Igualmente La Fuerza Aérea Además Tenemos Como dijo En su momento Los cuerpos especializados Está el Cefrón Que tiene 1700 hombres Está el CESA Que tiene 980 hombres Está el CESEP Que tiene 700 y pico de hombres Está el CESMED Que es el Cuerpo de Seguridad Del Metro Que tiene 700 hombres O sea Está la unidad Esta Del Ministerio De Obras Públicas Se la coordinan Ustedes También 950 hombres Está el Sextur Ahora De Turismo Que es una De las instituciones Más importantes Del Estado Dominicano Que protege Lo que es la parte Más fuerte De la economía Tiene mil y pico De hombres O sea Si tú ves La cantidad De responsabilidad Que tienen Las Fuerzas Armadas Lo que pasa Es que muchas veces No salen En los periódicos Pero diariamente Todas las entidades Del Estado Requieren Un personal militar Para su seguridad Pues si no Tendrían que pagar Entonces Una seguridad Privada No solamente eso Sino también Muchos miembros Que apoyan Diferentes entidades Por ejemplo Están las diferentes direcciones Del Ministerio de Defensa Tú dirás Bueno Las unidades Tácticas Y el Instituto Cartográfico Que tiene 700 hombres Que mantiene A nivel nacional Y apoya Toda la dependencia En lo que es la cartografía 700 hombres Pero haciendo mapa No, no Y trabajando a nivel nacional Haciendo levantamiento Y las escuelas vocacionales Oye este dato La luz Sí Siempre hemos dicho Que los países Se desarrollan De acuerdo A la potencialidad De la carrera técnica La República Dominicana Tiene muchos profesionales Técnicos Tiene pocos Las vocacionales Desde el año 68 Han graduado 109 mil Hombres y mujeres Dominicanos En carrera técnica 109 mil En 40 y pico de años La promoción más alta Que se ha hecho En las vocacionales Fue de 2.600 hombres En toda su historia En diciembre pasado Se graduaron 12 mil 12 mil de un tiro 12 mil En el pabellón de boceo 12 mil hombres Entre ellos 144 discapacitados De un fuetazo De un fuetazo Para este año Esperamos 14 mil Ahora tú me dirás Y esa cantidad Sí Lo que pasa es que Todas las provincias Todos los senadores Gobernadores Quieren vocacionales Para que las Fuerzas Armadas Eduquen Eso está bien Otra cosa Tú sabes Hablan del plan De que ella aprende contigo Cuando el presidente Inicia De que ella aprende contigo Tú sabes Cuántos miembros O sea Cuántos ciudadanos Habían alfabetizado La Fuerza Armada Desde el año 68 ¿Cuánto? 560 mil Dominicados Julio Este es de rigor 9-20 minutos De rigor Usted es un experto En la marina ¿Nosotros no podemos Tener una industria pesquera Como isla En República ¿Por qué no la tenemos? Mira En la historia Ha habido varios intentos Y recuerdo que En el año 79 Se adquirieron unos Yo era oficial Y estaba navegando En ese momento Unos pesqueros De México Muy mal por cierto Muy mal fabricados Unos pesqueros De crear una flota pesquera Que se fue a pique Porque esos pesqueros Tenían muchas deficiencias Yo no recuerdo Quien lo trajo Pero yo recuerdo Que unos pesqueros Pero sí Yo siempre he dicho La marina Tiene una pequeña Flota pesquera ¿La tiene? Sí tiene Pero debería de ser Más grande ¿Debemos vivir Del mar nosotros? Aunque ya el mundo Ande por otra Y el mundo Ande en otra onda Y el mundo Ande en una industria pesquera Por eso yo dije Por eso yo dije Una industria pesquera Una marina mercante Yo hablé de industria pesquera Y siempre hemos dicho Que República Dominicana A pesar de que mucha gente entiende De que no hay tanta pesca En República Dominicana Entendemos que sí Fíjate Tiene la facultad O tiene la suerte De tener en la zona norte Bancos Que son De baja profundidad Bancos naturales Naturales Como el Banco de la Plata Naturales Pero en el sur Que es profundo El sur que es profundo Inclusive Merton que es de la zona 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 No se dan tantas pescas A menos que sean Tú me entiendes Pescas de profundidad Ahí aflora Por eso hay mucho Hay una amarrada Muy fuerte en Mongón Afloran todas las corrientes De Sudamérica Del Orinoco Y del Amazonas Hay muchos nutrientes De Haití También También Esa es otra cosa ¿Cómo está la fuerza actual? Vamos a promover Una industria pesquera En la República Dominicana Vamos a poner cifrido En parte de eso Gracias Que la fuerza armada Vivan de esa industria pesquera La fuerza actual ¿Cuántos hombres? No jodan con el alco tráfico 54 mil Es importante ese dato 54 mil hombres conforman actualmente Y mujeres en la fuerza armada Julio 54 mil Muchas gracias Al ministro de defensa De la fuerza armada De la República Dominicana Para despedir al alminante Cifrido Pared Pena En nuestro segundo aniversario Juan María del Orbe Tiene un asuntico interesante Para todos nosotros Ten cuidado Juan María No, no, no Cuidado Juan María Tú tienes que hacer esa pregunta Que nosotros no le hicimos ¿Oíste? Juan María Menciona la parte Que tú sabes Que nosotros queríamos mencionar Y no mencionar Dale Juanma Bien, bien, bien Juanma ya tú sabes Don Silfrido Pared Pérez El ministro de defensa Actúa, opina y piensa Pegado a los deberes Tal como la gente quiere Seguridad ciudadana Por eso de forma sana Aquí nos está brindando Aniversario con Rango En el sol de la mañana Y la pregunta de Reynaldo ¿Cómo nos va a decir?